Miren bellas, ya encontré porcón para tirar una fogata. Ahora tenemos que buscar maní. Bellas, aquí está el maní. Aquí hay varias cositas. Vamos a llevar una bolsa de maní y una bolsita de porcón. Las celebraciones del Lory marcan el comienzo de la temporada de la cosecha. Se celebra para dar las gracias por hacer posible una cosecha abundante. Se cree que las llamas de la hoguera encendida el día del Lory llevan los mensajes y las oraciones de la gente al dios Sol para ayudar a que crezcan los cultivos. El significado del primer Lory como casados radica en su simbolismo de nuevos comienzos y las familias se reúnen para ofrecer bendiciones, buenos deseos y felicidad en la futura pareja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se pague totalmente. Como pueden ver, Bellas, ya la pila de madera se está reduciendo. Esto dura aproximadamente 3 horas. Yo me voy despidiendo y espero que les haya gustado el videito de hoy. Ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación, dejar sus comentarios y ya nos vemos en uno próximo. Muchos besitos. Se les quiere. Bye, bye.